Nanda, eh, Wanda Nara, entonces bueno, que sí, que no, bueno, una especialista hoy viene a hablar con nosotros, tenemos invitados, así que, pero bueno, arrancamos con Griselda Siciliani, que viene de estar en el, eh, festival de Venecia, divina, que, aparte divino es Venecia, así que, bueno, habla de sus nuevos proyectos, habla de su hija, habla de todo, se va a vivir de la Argentina, se va de la Argentina, vamos a ver, se va de la Argentina, ella lo dice. Hola, Gris, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien, muy contenta. Bueno, felicitaciones porque Pura Sangre llegó acá, ¿no? Los premios, Hugo. Muy bueno, muy bueno, estamos felices. ¿Cómo te fue en Italia, en el festival de Venecia? Nos llevaste a lo alto. Hermoso, bueno, fue una experiencia inolvidable, una película hermosa y, bueno, estrenamos ahí, ahora la seguimos presentando en otros festivales, mañana me voy a San Sebastián. Estuvimos en Telura y nos quedan algunos más todavía, así que es larga la gira y, pero muy orgullosa de, de ser parte de ese, de ese proyecto. ¿Te imaginas proyectando tu carrera en el exterior o siempre acá? Bueno, ya sé mucho que vengo haciendo cosas afuera, pero se puede hacer desde acá, por lo menos en mi experiencia, ir a España, volver, ir a México, volver, hacer trabajos afuera, pero quedándome acá, no instalándome. ¿Cómo te estás organizando con Margarita? Que vemos que tiene sus clases de danza, que está enorme. Hermosa, hermosa, me acompañan todos, es una gran compañera y, no sé, es mi amor, la amo, todo lo hace fácil ella. ¿Cómo está el corazón? Hace poco le preguntaron a Suar, al papá de Margarita, y dijo, bueno, no, que ninguno de los dos rearmó su vida. Yo puedo hablar por mí, no más. Yo tengo una vida hermosa, estoy feliz con mi vida y, bueno, eso. ¿Qué vamos a seguir teniendo acá en el teatro, en la temporada? Bueno, tengo ganas de que repongamos pura sangre. Depende un poco de mí, de que yo me haga ese hueco para... Es una obra, bueno, los que la vieron sabrán, ahí en el piso, muy exigida físicamente, vocalmente, así que tengo que hacerme ese espacio de unos meses de poder estar dedicándome a eso, que todavía no lo tengo, pero tengo ganas del año que viene poder hacerlo y que podamos reponer la obra. Gracias. A vos. Muchas gracias. Adiós. Bueno, un placer. Bueno, muchos proyectos, mucho trabajo. Sí. Se queda en Argentina. Sí. Margarita, que ya tiene 10 años también, que hay que decir que sus padres la quieren llevar de a poco, pero que demuestra muchos dotes artísticos. Ya sea en la actuación, le gusta mucho la música. Claro, de padre y de madre. Claro, que el papá es Adrián Suar, o sea, no tiene de dónde salir sin interés en el escenario, ¿no? Sí, pero a veces los famosos de pronto siguen carreras más tradicionales. Sí. ¿No? Sí. Quieren salir de este mundo que tampoco dicen mejor, les aclaro. Bueno, igual todavía es chica. Ah, ya. Estar en televisión.